Yo, Rodríguez y Geyser, ahora advirtiendo que no te metas con nosotros, que nosotros somos la Cots Family Volpes en la cara, quien es el que dispara, solo aretes es la mara, otros con cara media rara Tu eres el presente, ni me cuentes tu ambiente, porque yo no vine a preguntarte no me impete Ahora soy el Geyser quien censurara tu mente, corazón latente le doy rima a quien me tiente Recostado en mi hamaca voy sacándote la caca, solo hablas de laca pero hablas como matraca Andas como rata, también te gusta la estaca, raperitos de paca son fe calle de nacaca Mejor censura tu mente, no hables mal tu propia lengua te ha matado y suena de este modo Mira te equivocaste, todo lo que acertaste me escribían pensaste, pero así te equivocaste Idiota yo te callo, no eres más que una basura, mi rap desnuda, esto si es escultura Aquí llega con certeza el dúo que te va a joder, este es el Rodríguez con el Geyser otra vez Produciendo estilos, reggae, rap, a kilos, si no tienes uno lo mío yo te va al kilo Un nuevo sencillo, con el toque mío, implantando fuerza en la voz de los dos brillos Papá al hijo de puta, agrandado fiel mendigo, te presume mucho y ni partarse tiene estilo Cuando tu lengua larga, llega mi descarga, tú vas a mi culpa que las tripas se te salgan Mejor ponte falda y no presuma tu importancia, porque ni en tu casa te brindan cariño ni importancia Conmigo no casa gente falsa que no encaja, problemáticos y poquitas llenos de paja Que hoy te saluden y mañana se van contra ti, hablan de mi música porque no pueden competir Enfócate en lo tuyo, sabes que no pueden contramir, digan lo que digan de por vida, seguiré aquí Yo sé que le duele que yo siga pa' delante y no tengo la culpa de mi lirica elegante Si al principio te equivocaste, ahora ya ves que nosotros somos tu peor pesadilla cabrón Que nosotros somos uno de los pilares de este género Rodríguez y Geyser Los tatas En la visedad Uh oh